Apenas son las 5.20 y yo desperté con ganas de hacer una locura. En los tianguis se suelen correr riesgos al momento de comprar, ya que en un 90% son aparatos que no han sido probados y necesitan reparación. O en su defecto te aseguran que funciona y al llegar a casa resulta que siempre no. Güey, no enciende. Sin embargo, esta serie busca encontrar una probabilidad entre qué versión de cada consola es la que funciona más. Es decir, voy a comprar todas, absolutamente todas las consolas del tianguis. Sin importar precio, estética o versión de la misma consola. Con el fin de encontrar la mejor versión para que a ustedes no les sangre el bolsillo. Me va a sangrar a mí, pero creo que valdrá la pena. Y recuerden que esta es una serie totalmente nueva y si quieren que continúe, por favor, revienten el botón de like, compartanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si no lo están. Y si quieren que compre una consola en específico, coméntenla aquí abajito. Sin más dilación, enseguida... ¡Comenzamos! Si no nos ponemos las pilas, saldrá un video extremadamente largo, así que empecemos con la chachareada. ¿En cuánto tienes tus Xbox? 130. ¿No sale un 2 por las 2? Para llevármelas de una vez. Dame 2.20. Va, me las llevo. ¿Cómo las ves, güey? Están chidas para darte la madre un rato. En circunstancias normales no me las hubiera llevado, pero pues un reto es un reto. Ahí está. Dos Xbox 360. Hechas mierda. ¿En cuánto tiene esta? ¿No le sale un 100 para ella? Va. Lo ideal sería llevarse puras placas con HDMI. Es lo que me gustaría llevarme, pero prometí que me llevaría todas. También compré esa Xbox 360 Slim edición Halo 4 para checar. Solo que no estaba grabando audio por una tontería que me pasó. Les voy a contar para que no les pase y estén más precavidos. Que yo sentí que en ese preciso momento una señora me empujó. La misma señora que me empujó fue la que le dijo, se te cayó tu cartera. Bueno, se ve, se aprecia en el video. Siempre que uno tiene una buena idea, siempre tiene que llegar alguien a cagarla o a intentar arruinarla. Este día yo al tianguis con mucha ilusión de grabar un video algo caro. Por lo cual en mi cartera tenía como unos 11 mil pesos. Que son aproximadamente 500 dólares. Como este iba a ser un video en donde iba a ir sobrecargado de consolas. Como las 360 son muy grandes y pesadas. Tuvo que pasar lo inevitable. Me descuidé. Puse mi cartera en mi sudadera. Cosa que nunca hago. Siempre la llevo en mi mochila. O la llevo en mis pants con cierre. Para que no haya ningún problema. Pues me tuvo que pasar, me descuidé un instante y pasó lo inevitable. No le estoy echando la culpa a la gente del tianguis o a los tianguistas. Se me hace un lugar completamente seguro. Pero como en cualquier lugar, siempre tiene que estar la rata. Entre tantas miles y miles de personas que había en ese día. Sí, una rata tenía que haber y me la tuve que topar para mi mala suerte. Les voy a platicar qué pasó rápido para que no les pase. Esta señora que están viendo en pantalla ya nos venía viendo desde tiempo atrás. Aparecía en otras grabaciones. Al momento de cruzarnos, la señora me dio como un hombrazo. Y yo sentí que me empujaron por mi parte de mi panza más o menos. Lugar donde yo llevaba mi cartera. Como iba sobrecargado, ni le di importancia guardarla en el pantalón. Sino directamente la metí yo ahí en mi sudadera. En la bolsa más cercana. No me di cuenta, pero esta persona me tiró la cartera. Y a su cómplice que iba con ella, le dijo, hey, se te cayó tu cartera. Incluso le dijo, hijo, pero no voy a entrar en detalles, banda. Cuídense cualquier lugar que en mucha gente es peligroso. El metro, los tianguis, cualquier lugar. En esta ocasión por ir confiado y que nunca me había pasado nada. No tomé las precauciones necesarias. Y terminó pasando lo inevitable. Pero esto no nos va a agüitar. Como este día se me acabó el dinero, tuve que ir a otro tianguis al día siguiente. Sí, el tianguis de las torres. Y creo que ahí puede salir algo un poco más interesante. Lo complicado de estos retos es que vamos a tener que llevarnos cualquier consola que encontremos Xbox 360. Ya sea que la tengan muy cara, muy barata. Imagínense que encontremos un puesto con un chingo de consolas de esas. Pues vamos a tener que vaciarlo. Y creo que ya encontramos la primerita. ¿En cuánto tienes tu consola? ¿Dale? 900. ¿Dónde está la... ¿La puedo ver? Disco duro, 60 GB. Me comentó algo de una... Un chip que no sé si todavía estaba vigente. El chip para agarrar al pirata, ¿no? Ah, ¿lo tiene? ¿Dónde sale 8 por ella? ¿8 por ella? Una filatina blanca. Pero te voy a comentar algo del... ¿Eso? ¿Den el control? ¿Controlillo? Ese es el que la tienes que tener. Ok. Este hasta pila sirve. Sí. Este hasta pila sirve. Este todavía sirve en las pilas. Ok. ¿Va? Sí, sí me lo llevo. Ay, no se ve con ganas de vivir. Ni de pedo. ¿Cuánto quiere por esa? ¿No te sale un 100 por allá? ¿Sí? Bueno, raza. Tuvimos que comprar una Xbox 360. Ni lector traía. Pero bueno. Eran 100 pesos. De las más baratas que hemos comprado, yo creo. Así que, pues, vamos a seguir dando el rol. A ver si encontramos algo más. Tampoco trae HDMI. ¿Y cuándo tienes tu consola? Dame los baros. Los baros. ¿No te sale 150? ¿Sí? No. Parece que hay una en cada esquina. ¿Cuánto quiere por su consola? Bien. Pues va, me la llevo. Pues ya llevamos cuatro consolas, banda. Solo aquí en el Tianguis de las Torres. No hemos ni entrado por completo. Y ya valió madres. ¿Esta en cuánto la tienes? Dos baros. Dos baros. ¿No te sale uno y medio? No. Nos llevamos las consolas del miércoles en el Salado. Del jueves en las Torres. Y vamos por las del viernes en las Torres. Así que, vamos a ver qué peda. ¿Cuánto tiene sus Xbox? Estos. ¿Y esa? Estas dos Xbox 360 Slim se llevan el título de las peores consolas del Tianguis. Ya que desde aquí me di cuenta que estaban completamente oxidadas. Así que es interesante comprarlas porque bien sabrán si ellas sobreviven mejor o conviene más comprar una FAT. Así que, de todas formas, no las vamos a llevar. Aunque, siéndoles realistas, yo no les veo nada de oportunidad. ¿Y si me llevo las tres, no me las dejan más baratas? Ya, tres, va. Tres, va. No. Exclusivamente este día aquí en los Tianguis es más flojonón que otros días. Porque no se suele encontrar tanto de videojuegos. Aunque ya estoy viendo que sí hay mucha chacharita, pues puede ser que no haya tanto. Hasta aquí llegó nuestra misión. Fuimos al Tianguis el miércoles, el jueves y el viernes. Y nos llevamos todas las Xbox 360 del Tianguis. Así que ahora con la cajuela completamente llena, vamos a ver qué nos depara el futuro. Si eres de los que siempre va a los Tianguis y nunca compra nada, chécate este consejo. Descárgate esta app. En Venomo. Podremos hacer trading e invertir inteligentemente. En mi caso invertiré 50 dólares. Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven, aquí está el resultado de mi inversión. Una completa locura. Y solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio gay, no te preocupes. En la descripción te dejaré un link con 10 mil dólares renovables. Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres más consejos para invertir, sigue a... Dinomo. Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. Algunas horas después... Eh, bueno banda, ya estamos aquí en la casa. Aquí a mi izquierda, van a estar viendo unas tomas grabadas por aparte. Están viendo todas las Xbox 360 que compramos. Sí, son exactamente 13. Entre más me la chupan, más me crece. Bueno, no. Pero estas son todas las consolas que compramos en el Tianguis. Miércoles, Tianguis del Salado. Jueves, las torres. Y viernes, en las torres. Así que si no encontraron 360 esos días, ya saben por qué. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Así que sin más dilación, empezamos. Este Xbox 360 nos costó 110 pesos. Un poquito más de 5 dólares. Así que vamos a probarla. Ok. No enciende, güey. Por un demonio lo que faltaba. Ya le acabo de quitar a esta madre. Y no tiene frontal. Son cosas que se nos pasaron, pero lo podemos prender con un control. Vamos a encender. Sí encendió el control, güey. Y esta madre está sonando, onda. Si da video, quiere decir que funciona. Aunque lo más probable es que no funcione. Porque ni frontal tiene. No vamos a saber si da rojas o qué verga está dando. No, no funciona. Pero esta otra consola nos costó 100 pesos. 5 dólares exactamente. Y... Ah, ok. Esta sí tiene su frontal. Vamos a ver si enciende. Por 100 pesos. Vamos a ver. No, güey. Terrible. Una luz roja. Código de error. 1, 0, 2, 2. Error 1022. Esta otra consola costó 120 pesotes. Todas las que estamos pasando ahorita no tienen HDMI. Son las primeras placas de 360. Así que vamos a probarla. Igual... 120 pesos. Son como 6 dólares. No, güey. Tres luces rojas. Ya basta, ya basta, por favor. Ya basta. Código de error. Como que no sirve muy bien el código de error, banda. Así que esta probablemente sí esté muy culera. Esta consola costó 150 pesos. Unos 7 dólares. Un poquillo más, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona. Igual no tiene entrada... No, güey. No mames. Esto ya no es divertido. Es triste. Vamos 4 seguidas que no funciona ninguna. Código de error. 0, 0, 2, 0, 0, 0, 20. Es muy probable rivaling. Esta es la quinta consola. Y nos costó igual como 7 dólares. Un poquillo más. Por favor, es la quinta. No me hagas quedar como un payaso. Yo qué tanto confío en ti. Dámela. No, güey. Tres luces rojas. Y, mijo, te humillaste solito. 0, 0, 2, 0. Rivalinguija de su chingada madre. Esta otra consola es más cara. Me costó 300 pesos. Igual no tiene HDMI, pero tiene su disco duro de 60 gigabytes. Así que ahí vamos bastante bien. Vamos a probarla. Por favor, güey. Por favor. Ya es la sexta. Ya es la sexta. Dámela, güey. Dámela. Ahí está, papá. Ahí la tenemos. La primera de las placas Zenón en funcionar. Ahí está. Vamos a ver qué tal jala esta madre. Nos trae perfiles de regalo. Aquí, como pueden ver, tenemos el control vinculado. Así que también sirve. Bandejita. Y tiene pedo en la bandeja. Vamos a ver si quiere abrir. La bandeja de plano no quiere salir, ¿eh? Vamos a ver si eso sale. Acabamos de poner un jueguito. Y de plano no lee los juegos. Así que, pues bueno, ocupa mantenimiento. Quizás arreglar el mecanismo. Cambio de lente. En sí ocupa muchas reparaciones. Y por 300 pesos, no creo que valga la pena. Esta otra consola me costó 800 pesos. Incluía dos controles, fuente, cable de video y según tiene chip. Así que, vamos a ver. Esta sí nos aseguraba que funcionaba. Y por supuesto, esta tiene HDMI. Es la que yo les decía que compraran más. Según yo, deberían ser las que más funcionan. Y como pueden ver, jaló sin pedos. Controlito, ya vinculado. Tenemos perfiles. Obviamente el disco duro funciona. Bandejita. Y no la trata de abrir, al parecer. Listo. Hice abrir la bandeja a golpes. Literal, como bien saben que todos funciona. ¡Opresor! ¡Opresor! Le acabo de poner un disco pirata. Vamos a ver qué tal funciona. Ahí está. Debería leer el jueguillo. A ver si lo lee, si sirve su lector. Le puso un juego pirata. Al parecer el lector no funciona. Y por 800 pesos, no creo que valga la pena. Necesitamos hacer una reparación completa de mecanismo. Posiblemente el lente también. Y posiblemente hagamos una inversión un poco más grande. Y ahora vamos con la consola más mierda del canal. De la que compramos ahorita. Bien saben que a mí me gusta apostarle a las consolas mierda. No sé por qué, pero siempre terminan jalando. Es una ley del tianguis inquebrantable. Las peores cosas van a estar jalando mejores que las más caras. Güey, háganme caso. Es una ley de vida. Este igual tiene HDMI. Y por 100 pesotes, yo digo que está bastante bien. Tiene HDMI. Miren, ni lector trae, güey. No trae la bandejita del lector. Yo creo que se la quitaron a putazos. Entonces, encendemos. Y por supuesto, está parpadeando. Porque no detecta el lector. O detecta que está descompuesto. ¡Aaah, güey! ¡No mames, banda! Prendió, pero no está dando video. A ver, déjenlo conecto directamente por HDMI. Porque posiblemente sea la entrada de componentes, ¿eh? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Listo! Ya la conectamos por HDMI. Y directamente la entrada, como pueden ver acá. Ah, solo dio audio con la normal. Vamos a ver si aquí va. Eh, da los poquitos, da los poquitos, da los poquitos, da los poquitos. ¡Ay! No, güey. Me troleó. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Puta madre. Puta madre. Y aquí tenemos una consola de 110 pesos. Igual, placa sin HDMI. Habían muy pocas con HDMI. Yo creo que están escaseando. Y vamos a ver. De 110 pesos, por favor. ¡Güey! ¡No mames! ¡Hay que alocarnos! ¿110 pesos? Vamos a ver si se mantiene. Sí, empezó. Vamos a vincular control. Igual se checa todo eso. Control vinculado. Y ahora vamos a abrir bandeja. Ok, creo que no sirve el botón. Así que abrimos por... Ok, si quiere salir. Pero no sale. Ya abrió el lector. Así que vamos a probar el lector. Ok, ok. Le pusimos un juego completamente original. Y al parecer lo está leyendo. Vamos a ver qué dice aquí. Si se jala. Si no jala. Vamos a darle. El beneficio de la duda. Le acabo de poner otro juego. A ver si lo detecta. Lo que yo diría es que a esta consola le falta más que nada mantenimiento. A toda la consola en general. Y por supuesto. Yo creo que somos capaces de poder reparar eso del lector. Yo le doy un 10. Porque la neta está chingonsísima. Por un poquito más de 5 dólares. Yo digo que está más que bien. Ahora vamos a probar las consolas más mierdas en apariencia. Son las Xbox 360 Slim. Vean las carcasas. Ya están bien correteadas. Y nos costaron 300 pesos cada una. Vamos a ver si la neta se rifan por el precio que costaron. Ni siquiera tuve que pedírselo. Vamos a probarla. Ok. Encendió. Está haciendo un ruido raro el lector. Yo creo que... ¡Ay, güey! ¡No mames! Por 300 baros. Una Xbox 360 Slim. ¡No seas mamón! Güey. Está jalando esta chingadera. Vamos a probar el lector. ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡Sorpresa! Crean TheFauto 4. ¡Oh! En perfectas condiciones, banda. Vean el calcetín. Pero... Está perfecto. ¡Gan! ¡Ganancia, güey! ¡Ganancia! Ya le acabo de vincular el controlillo acá. Ya pueden ver. Aquí está. Así que voy a ponerle un juego directamente para probarlo. Aquí está. Chéquense. Vamos a ver si lee juegos. Si lee lector. Por 300 baros. Si lee juegos, güey. Sería una chulada. Leyendo. Yo digo que sí lo va a leer, güey. Suena que lo está leyendo. Suena a que sirve, güey. Me sirve. ¡Ahí está, papá! ¡No mames! ¡Qué chingón! Por 300 pesos, yo digo que está de 10. Esta consola es de las que más me di a curiosidad. No sé si ustedes pueden apreciarlo. Pero todo está completamente oxidado. Quiero que chequen. Esto no se ve acá, güey. Pero todo está oxidado. Incluso yo cuando la chequé por el puerto de acá. Todo por dentro se ve oxidado. Estoy adentro. Todo se ve oxidado. Ay, no me gusta irle a estas consolas. Pero bueno. Yo les digo. Yo les digo, güey. Las peores siempre jalan. Es ley de la vida de los tianguis. Es ley de la vida. Y dale con eso. Vamos a checarle. Ok. Encendió. ¡Oh, mames, güey! Güey, 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 güey. Sí prendió. ¡No está! Sí, está video. Yo me había espantado de que no daba video. Pero igual. Güey. Pónganse a pensar. Son 300 varos. Era la peor consola del tianguis. Igual. Vamos a calarle el lector. Este sí no jala, eh. Pero bueno. Teniendo la tarjeta del lector. Podemos hacer una restauración cambiándola a una donante. Posiblemente todo el mecanismo igual esté oxidado. Así que podemos recuperar por supuesto que lea juegos. Eso lo podemos recuperar sin problema. Igual, por 300 pesos yo digo que está de 10. Ahora vamos con la consola de 500 varos. Esta consola, si no funciona, tenemos una carcasa intacta. Quizás para algunas de las otras que se veían bien mierda. Pero, pues vamos a checarla. No, güey. Este error posiblemente sea por la memoria NAND. Ay, por el Soul Bridge. Puede ser por muchas cosas. Así que vamos a intentar reparar este Xbox 360. Aunque no les prometo nada. Y al final les voy a decir que pude recuperar de todo lo que hay aquí atrás. Que no voy a tratar de meterle mano a las consolas sin HDMI. Porque esas, literal, no les veo futuro. Sin embargo, estas consolas ya yo digo que valen la pena. 16 días ya nos depararon ya más tarde. Y listo. Ya estamos aquí tan solo una semana después. Y siéndoles sinceros. Me acabo de dar la chinga de mi vida. Y es que de las 13 consolas que compramos en el Tianguis. Solo terminaron jalando 6 consolas. Si, 6 consolas. Al decir que terminaron jalando. Me refiero a que terminaron al 100%. Y sin hacerle reflow alguno. Ya que bien sabrán ustedes. Que al darles un calentón al procesador. Posiblemente hubiera hecho que encendieran el doble de consolas. Pero no. Estas consolas son todas las que en un principio ya aprendían. Pero tenían problemas mínimos. En el caso de estas 3 consolas. Que esta me costó 110. Aquí tienen los precios. Esta me costó 300. Y esta, 800 pesos. Tenían problemas básicos de mantenimiento. En si tuvimos que hacerle mantenimiento al láser. Al mecanismo de lector. En si a la consola en general. Y también un cambio de pasta térmica. Así arreglamos problemas de sobrecalentamiento. De que no leyera los juegos. Y así mismo. Le dimos un poco más de vida útil. Yo digo que mucho más vida útil. Siéndoles sinceros. Estas dos consolas que están viendo acá. Son placas Zenon. Esto se refiere a que no tienen HDMI. Sin embargo. Esta de aquí sí lo tiene. Así que también le instalamos el chip RGH3. Y pues aquí tienen su disco duro nuevo. De 250 GB. Con el cual tienen la mayoría de juegos buenos de la Xbox 360. Así como emuladores de la NES, Playstation 1, Super Nintendo. Y de todo en general. Estas dos consolas de acá. Van a ser utilizadas de forma original. Y quizás comprándole juegos originales. Pero esta de acá. Ya está al puro pedo. Sin embargo. Estas dos consolas. Me dieron la putiza. De mi vida. Quiero que vean las fotos de esta consola. Van a estar apareciendo en pantalla. Vean lo oxidada que estaba. Tenía rastros de humedad por donde sea. La consola estaba en condiciones deplorables. Así que le dimos mantenimiento al 100%. Al alcohol isopropílico. Igual en ciertas partes ocupamos thinner. Ya que eran irremovibles. Pero gracias al thinner. Logramos dejarla en buen estado. En cuanto al lector. Estaba en condiciones. Estaba en condiciones totalmente asquerosas. Todos los mecanismos. Y la carcasa. Venían completamente oxidados. Sin embargo. Corrimos con la suerte. De que la placa de lector. Estuviera al 100%. Así que trasladamos la placa. Un mecanismo nuevo. Con una carcasa nueva de lector. Y recuperamos. Que leyera. Juegos originales. Es decir. Esta consola funciona de lector. No tiene problemas de sobrecalentamiento. Y tampoco tiene óxido. Es decir. Tiene muy poco. Lo que normalmente tienen las consolas. Pero esta. Tiene muy poquito. Podría decirse que pasa desapercibido. El óxido ya no es un problema. En esta consola. Asimismo. Le instalamos RGH3. Como saben. Todas las consolas Slim. Son compatibles. Así que asimismo. Quedó con un disco duro. Quedó funcionando al 100%. Y lista para jugar. Sin embargo. Esta. Esta wey. Me llevó al siguiente nivel. Esta venía en un nivel de óxido. Colosal wey. Colosal. Quiero que vean. Como venía oxidado. Todos los puertos. De la parte de atrás. Venía oxidado. El puerto de corriente. HDMI. El cable de vida original. De la Xbox. El cable. De Ethernet. Venía. Todo. Oxidado. Así que tuvimos que retirarle. Todos los puertos. Con estación de calor. Cautín. Un poco. De la pistola de calor. Y le retiramos. Todos los puertos. En cuanto a la placa. Les voy a mostrar fotos. De como quedó después. Ya quedó. Básicamente bien. Parecía óxido todo. Pero en realidad. Era como. Tierra roja. Les podría decir. La consola. Se rescató. En si. Lo único oxidado. Eran los puertos. Los cuales. Se reemplazaron. Asimismo. Se le instaló. RGH. A comparación. De esta. Esta venía oxidada. De todos lados. Sin embargo. Esta solo venía oxidada. En la parte de atrás. Y lo de atrás. Quedó. Totalmente bien. Lo recuperamos todo. Y con la que me di. La peor chinga. De mi vida. Fue esta consola de acá. La de 500 pesos. En el Tiang. Estas dos fueron de 300. Cada una. Y esta. Fue de 500 pesos. Esta consola de acá. Venía dañada. De la memoria NAND. Es decir. Daba el sonido de la muerte. Quizás lo escucharon. Cuando lo estuvimos mostrando. En el video. A esta consola. Le tuvimos que quitar. El culpable. Que es la memoria NAND. Que traía en su interior. Ya estaba dañada. Por eso daba el sonido de la muerte. Pensé en un principio. Que instalarle RGH3. Y volver a flashearla. Y eso. Recuperaría a la vida. La memoria NAND. Pero no. Me equivoqué. Así que de una de las tantas consolas. Que teníamos. De placa Xenon. Le retiramos una memoria NAND. Y se la instalamos. A esta consola. Y sorpresa. Encendió después de haberle instalado RGH3. De cambiarle la memoria NAND. Quedó funcionando. Al 100%. En si con esta me di una chinga. Porque yo no sabía. Que las consolas se descomponían de eso. Nunca había reparado una. Y con esta. Me curtí bastante. Supe retirar. Estuve practicando en las consolas. Que ahí teníamos. Como saben. Eran un chingo. Las que compramos. Eran 13. Así que quite varias. Quite varias. Quite de todas. Y al final. Practiqué con esta. Y lo logré. Quizás algún día les traigo un video. De cómo hacerlo. Ya estuve practicando. Y pues. Creo que me va a volver a salir. Sin problemas. En conclusión. De las 13 consolas. Que compramos. Solo una consola. Terminó jalando. Al 100%. O sea. Que no ocupó. Ni siquiera que la abriéramos. Ni mantenimiento. Que fue una de estas dos. Oxidadas. No me acuerdo bien. Que fue la que si le salió el lector. Y lo leyó. Que le salió el juego de GTA. Esa fue la que salió. Jalando al 100%. En si. Todas ocuparon. Reparación. A esta no le servía el lector. A esta. De plano. La memoria NAND. Y esta. Terminó jalando al 100%. O sea que de 13. Xbox 360. Que compramos en el Tianguis. Solo una. Jaló al 100%. Y fue de las más baratas. Costó 300 pesotes. Quizás. Siempre pensaron ustedes. Que valíamos la pena pagar. 800. Quizás. Por una consola. Que jalara al 100%. Pero esta no. No le servía el lector. Así que. No funcionaba. Ahora si. Que se los dejo en su criterio. Se los dejo en sus manos. Que lo piensen. Vale más la pena. Comprar una de 110. Y solo arreglarle el lector. O comprar una de 800. Quizás. Si te compras unas 8 de 110. Puedes gastarte los 800. Y que te salgan. Bastante. Más jalando. Eso si. Lo veo. Muy probable. Ahora si. Que quiero escuchar. La opinión de ustedes. Creen que vale la pena. Comprar. Xbox 360. En los Tianguis. Se los dejo como pregunta. Y bueno. Recuerden. Yo soy Expector. A.K. El dios de esta basura. Hijo de su pinche madre. Bueno. Ya lo escucharon. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasco. Hay misma existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja Jesús en las hultas. Y lo llenaron de esclavos.